Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Avanzar juntos. Vamos a Hefreos capítulo 3 los versículos 12 al 14 Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortando los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio Resulta que no podemos avanzar independientes, es decir solitarios en la carrera de la fe partiendo con que no tenemos nada en sí para decir voy a salir por mis propias, bueno, intenciones, obras o conocimientos No Entonces tenemos que aceptar que avanzar en la fe es avanzar con Dios En este caso es avanzar con el Espíritu Santo Pero qué pasa cuando de pronto nos estancamos, nos paralizamos, nos desanimamos Qué pasa cuando no sentimos ya esa pasión por el crecimiento de la fe que un día inició en nosotros ¿Qué pasa? Bueno, hay un caso, ayer lo mencionamos rápidamente, pero hoy veámoslo así un poquito más a fondo El caso de Elías Elías un día de victoria y otro día, según él, de fracaso ¿Qué hizo Dios? Dios con Elías hizo tres cosas La primera Dios lo trató con cariño Dice el primero de los reyes, capítulo 19, versículo 5 al 8 Dios lo trató ¿cómo? Con cariño Dos Dios le hizo un suave reproche Primero de reyes, 19, 9 Claro, Dios también tuvo que hacerle ver que no era lo correcto Pero acá dice que fue un suave reproche Y número tres, Dios le dio tareas para realizar Primero de reyes, en el capítulo 19, versículos 15 al 18 Dios le dio tareas a Elías Así que recibió cariño, se le aclaró lo que estaba fallando y ahora se le da tareas ¿Saben qué hizo Pablo en Hebreos? Lo mismo, lo mismo Cuando los hermanos hebreos estaban con esas situaciones de desánimo Entonces Pablo 1 los trató con cariño Hebreos 6, 1 al 3 Dos Les reprochó suavemente Hebreos 2, 1 Y tres Les dio tareas para realizar ¿Qué tareas les dio Pablo? Bueno, Hebreos 13, 1 dice Permanezcan en el amor Una tarea Hebreos 13, 2 dice Sean hospitalarios Otra tarea Atender personas Otra tarea Hebreos 13, 3 Ayuden a los presos y a los maltratados Ayúdenlos, ayúdenlos Y cuatro Imiten el ejemplo de sus pastores Imiten el ejemplo de sus pastores ¿Qué tal si nosotros también aceptamos el cariño de Dios para nuestra vida? Aceptemos esa amonestación que Dios nos hace De manera tal vez por un sermón o de manera directa o en un sueño o en un texto bíblico Pero Dios nos amonesta Y luego aceptemos las tareas que se nos dan para poder crecer en la fe Para poder crecer en la fe Alguien dijo El mejor remedio para una persona, para una familia o para una iglesia enferma espiritualmente Es ponerlos a trabajar Porque ahí en el trabajo es donde se desarrollan los músculos de la fe Así que todos a trabajar para no estar desanimados Que así sea en tu vida y en mi vida Dios te bendiga Soy Ebreo Roblero Recuerda, hoy es el día de tu salvación Gracias por ver el día de tu salvación Gracias por ver el día de tu salvación Gracias por ver el día de tu salvación